Todos los primeros de noviembre de cada año en todo el mundo se celebra el Día de los Santos. El Cardenal Leopoldo Brenes dijo que la vocación de todos los cristianos es ser verdaderamente santos. Hoy conmemoramos esa experiencia que cada uno de nosotros estamos llamados. El Concilio Vaticano II ha exhortado también a trabajar por la santidad. Y sabemos que los santos no son personas extraordinarias, sino que son personas ordinarias. Hemos visto últimamente las canonizaciones que se han hecho del Papa San Juan Pablo II, del Papa San Juan XXIII y algunos laicos también, que han tenido sus problemas, han tenido su carácter, pero han tenido como su punto de referencia al Señor. Y han luchado, la Madre Teresa, muchos de ellos han tenido carácter fuerte, han tenido conflictos. Y yo creo que eso es lo hermoso de la vida de los santos, que es un punto de referencia, que no son personas fuera del mundo, fuera extraordinarias, sino ordinarias, y que en su relación buscan ese encuentro personal con Jesucristo a través de la oración, a través de la Eucaristía y a través de la Escucha de la Palabra. Creo que hoy es un momento muy importante para todos nosotros, a que podamos hacer esfuerzos para hacer realidad el deseo del Padre, sean santos como el Padre Celestial es santo. Brenes insta a la población a luchar por ir poco a poco y lograr la intimidad con Jesucristo. Sabemos que no podemos ser iguales al Maestro, pero sí podemos acercarnos cada día más, y la santidad está en eso, o sea, acercarnos cada día más, que nuestras actitudes, que nuestras acciones sean siempre las acciones del Señor. La fecha actual del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, fue establecida por el Papa Gregorio III durante su reinado. Noticias 12, Darlen Tellez.